La implementación de la nueva plataforma telefónica del Instituto Mixo de Ayuda Social trae consigo una serie de quejas por parte de los usuarios, tanto así que la mitad de las solicitudes de intervención que atiende la Defensoría de los Habitantes en Pérez Celedón en lo que va del año son por ello. Roberto de Prado, coordinador de la institución, dijo que ya registran unas 80 denuncias desde que se comenzó a implementar el sistema, sobre todo porque muchos usuarios no pueden ingresar y menos sacar una cita. Este año, a inicios del 2016, las principales quejas que hemos recibido tienen que ver con problemas con lo de las citas telefónicas por parte de Limas, que ahora es por un sistema de llamadas y que precisamente no se les está contestando el teléfono, incluso ya ha habido pronunciamientos por parte de nuestra jerarca donde llama a Limas a mejorar la posibilidad que tienen los habitantes de plantear solicitudes de ayuda social ante estos, de los diferentes planes, avancemos ideas productivas. Asimismo, dijo que es la queja número uno de los usuarios y que a través de la intervención de la Defensora Montserrat Solano se está logrando que Limas tome acciones. Con respecto a Limas, te puedo decir que es la número uno y que en este momento pueden ser alrededor del 50% de los que estamos recibiendo en denuncias. Podríamos llevar, en lo que llevamos de este año, unas, como por lo menos unas 80 solicitudes de personas que indican, que llaman en múltiples ocasiones, que no les contestan o incluso los que sí logran obtener la cita, pero se la están dando para meses algo lejanos como abril, mayo o junio de este año. Esperan que pronto se normalice el servicio y los usuarios no tengan problemas. ¡Gracias!